Es una pena, ¿no? Porque estamos en el medio de una cultura de odio que cada día se está acrecentando mal por parte de mucha gente que usa normalmente las redes y algunos medios para levantar ese odio contra congresistas, contra ministros, contra personajes públicos. ¿Odio o rechazo? Es odio, es odio, es odio. No considera que haya... Muy buenos días, Luis, muy buenos días a todo el Perú. Hubo información en vivo desde el Congreso de la República. Precisamente hace unos instantes acaba de llegar el parlamentario José Cueto, quien ha podido ser consultado por esta última ley que se dio promulgada el día de hoy por esta que beneficiaría en sí a los delitos de lesa humanidad. Ante esta consulta, el congresista pudo indicar que se estaría haciendo justicia. Escuchemos. La verdad es que con esto estamos haciendo justicia a la cantidad de militares y policías que han sido bajo esta sombría de delitos de lesa humanidad que no estaba vigente en nuestra normatividad penal, ¿no? Ha sido usado por jueces y fiscales prevalecadores. Así que ahora, con esta ley, ya se ha publicado el día de hoy, entre en vigencia a partir del día de mañana, esperemos de que se haga justicia con toda esta gente. Bien, estas han sido las palabras del congresista José Cueta, quien además se ha podido referir sobre estas últimas incidencias, tanto como el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Escorima, quien fue rechazado por parte de la ciudadanía con botellas, donde él se tuvo que retirar incluso en helicóptero, también por la incidencia de rechazo en sí de la ministra de Cultura, y en estos últimos días, a lo que él ha precisado, que estamos en medio de una cultura de odio. Escuchemos. Es una pena, ¿no?, porque estamos en medio de una cultura de odio que cada día se está acrecentando mal por parte de mucha gente que usa normalmente las redes y algunos medios para levantar ese odio contra congresistas, contra ministros, contra personajes públicos. ¿Odio o rechazo? Es odio, es odio, es odio. ¿No considera que hay rechazo en situación? ¿No se condice con las encuestas que desaprueban? Por supuesto, por supuesto, pero hablo de cultura de odio, ¿no? O sea, tú la puedes expresar rechazando de una manera adecuada y alturada, pero cuando llegan los insultos e inclusive agresiones, eso no. Muy bien, Omar, si me permites, vamos a ir a un corte, Omar, breve, ¿te parece? Y regresamos contigo. ¿Odio o rechazo? Yo creo que ambos. Efectivamente, Luis, como habíamos mencionado, el congresista de Honor y Democracia, la bancada en sí, ha podido brindar su posición al respecto de esta promulgación de la ley que beneficiaría a los delitos cometidos por lesa humanidad. También hemos escuchado hace unos instantes cuál ha sido su posición ante este rechazo ciudadano por parte, bueno, en contra de ministros de Estado e incluso gobernadores regionales como el caso de Wilfredo Oscorima. En estos momentos vamos a poder escuchar cuál ha sido la posición ante las declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario. Recordaremos que el ministro pudo indicar lo siguiente, lo vamos a leer de manera textual, es que en el Perú no se pasa hambre y comemos contundente. Escuchemos de qué manera reaccionó el congresista. Lo que demuestra es que el ministro está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Debería pasearse un poco por el país, ¿no? Yo cuando he estado trabajando en la marina he tenido la oportunidad y he viajado por muchos sitios alejados, sobre todo en la selva, y tú ves ahí en poblados donde los niños o las familias en general, si tienen suerte comen una vez al día y que comen. O sea, eso es mentira, de que todo se come bien o muy... Si no, no tuviéramos estos índices tan altos de anemia en los niños, que es el futuro del país. Palabras entonces del congresista José Cueto, en sí, en base a esta palabra, esa oración que pudo indicar el ministro de Desarrollo Agrario, sobre todo un representante del Ejecutivo, alejado quizás de la realidad. En estos momentos en el Congreso de la República se está reuniendo en sí y los integrantes de la mesa directiva están evaluando esta propuesta por parte del... ...de suspender la pensión vitalicia hacia el expresidente Alberto Fujimori. A las 11.30 de la mañana se va a realizar la junta de portavoces para evaluar la designación ya de las comisiones aquí en el Congreso ante esta nueva legislatura. Nosotros vamos a volver en cualquier momento para informarlo todo a través de los 95.5 de la FM Lima, exitosa la voz integral, Perú. Muy bien, gracias, Omar.